Los tradicionales desfiles y actos cívicos del mes de septiembre quedarán suspendidos de manera presencial para este año. La pandemia del coronavirus ha obligado a tomar estas disposiciones a las autoridades del Ministerio de Educación, para evitar contagios entre la comunidad educativa. El hecho de que no estemos en clases presenciales no significa que no podemos celebrar de diversas formas el mes de la independencia patria. Las conmemoraciones se harán simbólicas y virtuales desde los hogares, como se han venido desarrollando las clases. Así lo tienen planeado centros educativos públicos y privados. Como institución hemos diseñado un plan de celebración cívica, donde nuestros maestros compartirán en los diferentes espacios de aprendizaje con nuestros estudiantes experiencias educativas que vinculen directamente al estudiante en nuestra celebración de independencia. Llevaremos a cabo la semana cívica cultural virtual. Esta va a depender de la creatividad y disponibilidad de los recursos que tiene cada colegio. De eso se trata, que El Salvador no pierda su rumbo y no pierda su historia. Es importante resaltar los valores cívicos y mantenerlos vigentes, dicen los padres de familia. Poner desde la casa una bandera simbólica de la independencia. Y con la bandera que uno está poniéndolo, lo está recordando. Lo está viviendo, digamos, aunque no puede salir uno a las calles, a los desfiles. Son símbolos patrios que siempre han permanecido, que venimos desde las personas antiguas. La ministra confía en la iniciativa de los docentes y estudiantes para conmemorar los 199 años de independencia en las condiciones actuales. Realizar actividades a través de las diferentes plataformas que utilizan, de reflexión y de debate con sus alumnos sobre los valores, sobre lo que significa y ha significado la independencia patria. Mientras las condiciones de riesgo pasan, hay que prepararse para celebrar en grande los 200 años de la independencia en septiembre del 2021. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López.